Bachata Capilla, Edwin Joseph, Bachata Rosa. Si está desnuda o tiene un solo vestido, no, no lo sé, si le ariega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la raza que me da valor, eres el sueño de mi soledad, letal de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral. Un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Ay, 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 ay. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Miren, miren ese color. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, letal de azul, un eclipse de mar, vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, eres la roca de agua mineral, un repaso de azul que solo llenas tú, ay, amor. Edwin Joseph Edwin Joseph, el original de Juan Luis Guerra en la versión de Edwin Joseph, 24 años desde Venezuela. Y me imagino que se habrá sentido bien. Sí, súper bien. ¿Se la dedicó alguien en especial? Adivinen quién. Adivina, buen adivinador. Hashtag, ¿dónde está Elizabeth? Para usted, Edwin, este es Momento de Evaluación. Momento de Evaluación en Rojo. Buenas tardes, Maitén Montenegro, presidenta del jurado. Que sea una gran semana. Maitén Montenegro. Gracias, igual para todos. Que sea una fantástica semana. Edwin, bueno, la esencia de Juan Luis Guerra es una aparente simpleza de algo tan bonito que él realiza en su poema y en su manera de cantarlo. Y fue muy grato para mí sentir esa esencia contigo. Te veías relajado, te paseaste por el falsete, la voz entera. La frasea, te caíste en la coreografía sin que se viera, así como ahora me toca bailar. Fue cayendo fluido. La verdad que fue un agrado disfrutar esta bachata desde todos los lados. Así que, felicitaciones de mi parte. Y yo te pongo un 5,8. 5,8. 5,8. Ahí está. Así partió la semana, Jaime. Medio en broma, le preguntábamos a Jaime a quién le dedicaba la presentación, pero de verdad se lo dedicó a... Elizabeth. 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 Ahí está. Por si queda alguna duda no más, Jaime. Muy bien. Ya. Ahí está. Que sea una excelente semana. Cristian Natalino. Buenas tardes. Cristian Natalino. Hola Edwin, ¿cómo estás? Muy bien. Te quedó muy bien la canción. Te acomoda mucho la canción. Definitivamente creo que es algo que quiero rescatar para todos los concursantes. La hiciste tuya, una versión tuya. Te saliste de Juan Luis Guerra. La interpretaste. Creo que lo más débil fue el comienzo. Una recomendación. Los cantantes, la primera frase que damos, ojo, la primera frase que damos entra directamente ahí, a las venas del público. Entonces tiene que estar muy segura. Pero quiero, como te digo, rescatar que fue una versión interesante. Tu falsete lo lograste muy bien. Pasar de la bollena a ese falsete lo lograste bien. Quiero felicitarte por eso. Bueno, te quiero poner esta tarde un 5,5. 5,5. Ahí se cierra la nota del público, Jaime. Ahí está. Esa es la nota del público porque habló el segundo de nuestros jurados. Antes de ir con la nota de Neyla Skatinas. Carola. Carolina Sota. ¿Qué tan importante fue para Edwin, por ejemplo, todo lo que va rodeando su trabajo acá, el amor, Elizabeth, todo, para interpretar una canción como esta? Lo que pasa es que yo creo que Edwin está en un muy buen momento del corazón porque volvió a latir de nuevo, ¿no es cierto? Sí. Han pasado cosas muy lindas. Él es un chico muy transparente y creo que lo muestra en el escenario. Dejando lo vocal de lado, que canta muy bien también, pero todo esto de la Elizabeth le ha hecho muy bien. Y él es un chico muy a flor de piel. Entonces, cuando vimos el video, yo creo que yo estaba más impactada que el Edwin porque fue muy bonito. Y aparte que él lo lleva, en su buen momento, él lo lleva al escenario. Él es capaz de traspasar al escenario lo que está pasando ahora. Así que yo te tengo toda la fe del mundo. Gracias, Karen. Es otra cosa. Con amor, otra cosa. Ahí está. Vienen buenas noticias. Esperemos. Neyla Skatinas. Buenas tardes. Que sea una gran semana. Neyla Skatinas. Buenas tardes. Edwin, te queda muy bien esta tonalidad. De verdad que me gustó mucho. Me gusta mucho que te concentres ahora mucho más en tu voz y no en tu baile. Porque aquí estás de competencia de cantantes. Aunque cantando bachata podrías moverte un poquito. No tenías que estar tan tieso. Pero de verdad que cantaste bastante bien y mi nota para ti hoy es 5,1. 5,1. 5,1. Ahí está la nota del jurado Jaime. Y el público, ¿qué nota le puso? El público calificó con un 6. Primera evaluación de esta semana, Jaime. ¿Cuál es la nota final? Nota final, un 5,6. 5,6. Para Edwin Joseph. Ahí aparece en la pantalla tras el jurado en el estudio. Esta semana, la semana que pasó, fue intensa para usted, ¿no? Sí, de muchas cosas que me rodearon, pero realmente estoy disfrutándolo.